Hola qué tal vagos, el día de hoy me encuentro en San Miguel Regla, vamos a conocer este lugar que se encuentra en Huásca del Campo, el cual es Pueblo Mágico. A ver qué tal, recuerden que esto es Vagando con Mafferien. Miguel Regla pertenece al municipio de Huásca del Campo, donde también son Santa María Regla y los primos basálticos, no olviden ver esos videos. Y el principal atractivo de este lugar es el Hotel Hacienda San Miguel Regla, el cual vamos a conocer ahorita y vamos a ver qué tal está. Realmente está bastante grande esta ex Hacienda San Miguel Regla y algo que me ha gustado muchísimo son sus jardines. Pero desafortunadamente el río, que es uno de los principales atractivos de este lugar, está el agua muy perversa. Sí, es uno de los principales atractivos de este lugar. Bien, sujetame por hoy y háblame de amor. Siento tantas cosas que me estallan dentro que me dan la vida sin saber que tú, que sólo tú, sabes girar la luna que me miras. Y como les mencioné en el video de Santa María Regla, el dueño era Don Pedro Romero de Terreros, el que también es fundador de lo que es el Monte de Piedad. Y aquí podemos observar los hornos donde extraían la plata. y pues mucha historia en estos lugares. Este lugar lo podemos encontrar a dos horas y media de la Ciudad de México y el acceso tiene un costo de 50 pesos si nos hospedan en este lugar. Entonces pueden aprovechar, venir a conocer este Hotel Hacienda y disfrutar un poco. Una noche larga que me envuelve tan despacio Hoy es solitario, sabes bien Que con una caricia voy dejándome vencer Tu cuerpo me enamora Bueno magos, esto es todo por el video del día de hoy. Ya saben, no olviden seguirme a través de mis redes sociales ArrobaMafferien Twitter, Instagram y Foursquare Y vagando con Mafferien en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Bye Bye